Muy buenos días, chicos. ¿Cómo han estado? Buenos días, Míri. Me imagino que todos han pasado un lindo fin de semana. Tenga la bondad de activar las cámaras. Activen todas las cámaras, por favor, para poder iniciar. Bueno, chicos, vamos el día de hoy a disponernos a realizar la oración de la mañana y para ello nos ponemos en la presencia de nuestro Padre Celestial para que sea Él quien nos guíe, nos oriente, nos ayude y nos conceda todo aquello que nosotros le pidamos, y todo aquello que nosotros necesitamos. Entonces nos vamos a poner en la presencia de Él diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repitamos todo esa bonita oración que nuestro Padre Celestial nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra, y digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu santísima voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro plan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bueno, continuando, conociendo pues lo que se celebra en este mes de noviembre, que como ya sabemos es el mes dedicado a todos los santos, mes de todos los santos. Entonces, recordando a todas aquellas personas que tienen servicio hacia sus semejantes, vamos a poner las intenciones del día de hoy. Vamos a pedir por todas las familias del mundo para que por intersección de todos los santos, nunca les falte el pan de cada día, el trabajo y la salud. Pidamos también por la salud de todas las personas del mundo, especialmente, especialmente por toda la humanidad, para que continúen luchando contra esta pandemia del COVID-19. Para que los buenos ejemplos de los santos y santas de Dios nos impiren, nos impiren a ser mejores personas, mejores seres humanos y podamos servir a nuestro prójimo. A continuación, nos toca ver el día de hoy el tema número cuatro, es decir, vamos a conocer una nueva, en este caso un nuevo santo, una nueva santa, es la Santa Rosa de Lima. Ella fue una santa, ¿ya? Santa Rosa de Lima. Vamos a conocer algo acerca de ella. Una de las frases que ella siempre expresaba, dice así, el amor es duro, pero es nuestra esencia. Eso es lo que nos eleva por encima del resto de las criaturas. Ese poder de amar, ese poder de querer a todos nuestros semejantes, de servir a nuestro prójimo. Por eso dice, el amor es duro, pero es nuestra esencia. Eso es lo que nos eleva por encima del resto de las criaturas. Por encima del resto de las criaturas se refiere por encima de los animales, de cualquier otro tipo de criatura, ¿no? ¿Verdad? Nosotros somos superiores en cuanto a eso, por ese sentimiento de amar. Santa Rosa de Lima nació el 20 de abril de 1586 en Lima, y fue bautizada en la parroquia de San Sebastián el 25 de mayo. A los 10 años de edad, ayunaba a pan y agua colocando maderos en su lecho y virutas de caña en su almohada. Utilizó cilios para mortificar su fraje del cuerpo. Era como que ella hacía una especie de penitencia. Mira, mientras otras personas dormían muy cómodamente en sus camas, sus buenas almohadas, ella no. Ella dice que ponía pedazos de madera, virutas de caña en la almohada, y muchas veces hasta flagelaba su cuerpo como una forma de penitencia, asemejándose a lo que nuestro padre Jesús sufrió y padeció acá en la tierra, ¿no? Ella se proyectaba hacia el saber qué es lo que se siente. Desde pequeña, ella mostró su vocación por ayudar a los demás a tal extremo que sus padres pretendieron apartarla de ese santo camino para buscar un matrimonio conveniente. Nunca se dio a esas peticiones. Miren, o sea, ella tenía esa vocación de ayudar a los demás, pero sus padres no querían que ella siga ese camino y le estaban buscando un matrimonio que le convenga a ella, pero ella no se dio a las peticiones de sus padres. En 1606, se hizo monja de la orden terciaria de los dominicos. Gozó de una gran reputación por la severa autoridad que practicó y por su dedicación a la oración. Edificó una ermita en el huerto de su casa, donde pasaba las horas orando, haciendo penitencia y trabajos manuales. Ella murió el 24 de agosto de 1617. En el año de 1671, fue canonizada por el Papa Clemente X, convirtiéndose así en la primera santa de origen latinoamericano. Su festividad se celebra el 30 de agosto, el día de Santa Teresa de Lima, Santa Rosa de Lima. Oración. Oración, Santa Rosa de Lima. Santa Rosa. Rosa y reina del Perú, encendida en el amor a Dios y a la fe. Te apartaste del mundo y te entregaste a Cristo en medio de admirables penitencias. Quisiste ser apóstol y llevar a todos los hombres hacia Jesús. Para ello, renunciaste a tu hermosura, a tus atractivos humanos, mortificando tu cuerpo, alcanzando el camino de la verdad vida. para que lleguemos a gozar un día de los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos conocido algo más, chicos, acerca de esta santa. Su servicio era, pues, ayudar, ayudar a los más necesitados. No importaba la edad, si era niño, pequeño, grande, adulto, su vocación era ayudar, el servicio hacia los demás. Bueno, chicos, vamos a repetir esa bonita oración hacia nuestra Madre del Cielo, diciendo, Sagrada María, vuestro esclava soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu santa e inmaculada concepción, que yo caiga en pecado mortal y muera sin tu confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu santísima bendición, que la vamos a recibir todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos todos un excelente día, un excelente inicio de semana. Bueno, chicos, como estamos hoy lunes, lunes vamos a entornar las Sagradas Notas del Himno Nacional, todo con una actitud de respeto. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, vamos a a comenzar pues nuestras clases. Bueno, tengo que darle ciertas indicaciones, ciertas indicaciones acerca de la Casa Abierta de Ciencias Naturales, pero lo haré en el segundo tiempo. Primero vamos a trabajar clases y ahí con el espacio que de pronto nos quede para poder organizarnos. Entonces voy a compartir la pantalla. Ay no, perdón, me estoy olvidando. Primero vamos a tomar la asistencia. Ay, ya y listo. No se olviden la actuación en clase mientras yo voy tomando la asistente. Álvarez Alexi. Álvarez Alexi. Presente. Presente. Álvarez Matthew. Presente. Coveña. Coveña. Ya, listo, ya le dije. Dejo presente. Ya, de la Cruz. Presente. Germán. Presente. Guamán. Guamán. Presente. Jiménez. Presente. Medina. Presente. Moncayo. Moncayo. No ha llegado. Orrala. Orrala. Presente. Paladines. Paladines. Presente. Parra. Presente. Parrales. Presente. Prieto. Presente. Presente. Quimí. Quimí. Presente. Riera. Presente. Rodríguez Cuello. Rodríguez. No llegó Rodríguez. Ronquillo. Presente. Sánchez Dayana. Presente, Miss. Dolor Sanó Samuel. Presente. Suárez Camila. Presente. Torres David. Presente. Vázquez Jean-Pierre. Presente. Yagual de la Cruz. Presente. Yagual Heidy. Presente. Daniel Yagual. Ya, ya le di. Listo. Bueno, entonces nos vamos a poner la atención en clase. Me imagino que ya están completas las tareas en la plataforma, ¿no? Ya enviaron todas las tareas. Sí. Yo sí. Eso espero. Eso espero que ya esté completo todo. Porque recuerdo que en la clase anterior les indiqué, por decir, este, en el taller 1 a María Aguamán, el taller número 1 no aparecía. No sé si ya lo entregó. O me envía, este, o me envía el WhatsApp. Porque de pronto, este, subió, pero no abre. Lo mismo sucede con Parrales David. David Parrales. Rodríguez Maite no entregó. Ellos son los que estaban pendientes del taller 1. Me imagino que el 2 y el 3 ya está listo para revisar el día de hoy. A ver, entonces vamos a recordar de eso que vimos en la clase anterior. Y quiero comenzar con Coveña. Coveña, este, que vimos en la clase anterior. Por favor, si me recuerdas un poquito. Coveña, sí te va. Ya tienes mejor el audio, Coveña. Coveña, ya te sirve el audio. Víctor Coveña. Ya listo, listo, muy bien. Víctor Coveña me está indicando que vimos el desplazamiento y vimos la, y vimos la rapidez, ¿no? ¿Verdad? Yo necesito, Víctor, necesito, este, que tengas, que mejores esa situación del audio. Porque no te puede evaluar. Me contestas una palabra, dos palabritas en el chat, pero así no te puede evaluar, mi amor. Tienes que mirar cómo solucionan esa parte. Y sale baja la actuación. Medina, Medina, presente, señorita. Medina. Presente. A ver, dígame, Medina, ¿de qué más hablamos en la clase anterior? Dígame, dígame, ¿qué cosa era el desplazamiento? Es la distancia que existe entre la posición final e inicial. Ya, muy bien. Dayana, este, Moncayo. Llegó Dayana. Dayana no llegó, no, no está, ¿no? Parrales, David. David Parrales. David Parrales. ¿Qué más hablamos en la clase anterior? David Parrales. No está, David. David Parrales. Active la cámara, por favor, David. David, active la cámara. Tiene que participar en hora de clase, David. Si no, le va a salir bajísimo. No tiene nota de actuación. No tiene nota de actuación, David. Kimi, David Kimi. Dígame, ¿de qué hablamos en la clase anterior? No se te escucha, David. No se te escucha. Ya, sí, ahí te escucho, ahí te escucho. Ya, dime, ¿de qué más hablamos en la clase anterior? De la rapidez del desplazador. Más alto, más alto. De la rapidez, ¿qué más? Dime una cosa, ¿la rapidez es sinónimo de qué cosa? Sinónimo o igual. Dígame. No lo entendí. Dígame. Que, sí, a ver, te estoy preguntando. Que la rapidez es sinónimo de qué. O dígame, ¿de qué hablamos en la clase anterior? Chicos, sale bajísima la actuación. Yo no les puedo estar esperando a ustedes porque hasta que ustedes busquen, siempre ustedes ya saben perfectamente cuál es la actitud, cómo ustedes tienen que, cómo ustedes tienen que venir preparando, estudiando. Se les dije que tenían que venir estudiando. Sale bajísima la actuación. Torres Banega. ¿De qué hablamos en la clase anterior? Hola, me excusé por salirme de clase. Es que mi hermano estaba arreglando el internet y se me salió el, se me fue el internet. Ya listo, muy bien. Ya dígame, ¿de qué más hablamos en la clase anterior? ¿De qué hablamos en la clase anterior, me decía? Definitivamente no están repasando. No están en que yo de la clase y bueno, va y queda archivado allí. No, ustedes tienen que estudiar clase a clase como lo hacían siempre. Son unos cuantitos que se están despreocupando y le va a salir la nota muy baja. Miren que les estoy diciendo. Si ustedes no participan en hora de clase, se quedan con esa nota. Yo yo mismo lo llamo otra vez. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. El tema que nos corresponde ver el día de hoy es la fuerza. La fuerza, ¿ya? Y la destreza dice lo siguiente. Explicar a partir de modelos la magnitud y la dirección de la fuerza. Y demostrar el resultado acumulativo de dos o más fuerzas que actúan sobre un objeto al mismo tiempo. Ya, entonces eso nos corresponde ver el día de hoy. Por ejemplo, aquí para. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver lo que es la fuerza. Ya, listo. La fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. Todas estas palabras describen la acción. La acción de un cuerpo sobre otro. Y en física nos referimos a ellas con un solo término. Llamado fuerza. En sí, entonces, ¿qué ha sido la fuerza? La fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. Ese sería el resumen. La interpretación que le damos. Voy a repetir. La fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. Ya, en sí, en sí podemos decir que es la acción de un cuerpo sobre otro. La acción de un cuerpo sobre otro. Y en física nos referimos a ella con un solo término que es la fuerza. Entonces, ¿qué es la fuerza? La fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. Por decir, yo tengo aquí, qué sé yo, una caja de cartón. Y esta caja de cartón la quiero llevar allá al otro extremo. ¿Qué tengo que aplicar para que esa caja vaya de donde está? Del punto inicial al punto final. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aplicar una fuerza. Empujar para que esa fuerza vaya al otro extremo. Por eso dice, es la acción de un cuerpo sobre otro. Entonces, ¿qué es la fuerza? Es la acción de un cuerpo sobre otro. ¿Estamos claros, chicos, lo que es la fuerza? Ya, muy bien. Veamos. Mira. ¿Qué es la fuerza? Lo que yo les acabo de ejemplo de dar está aquí. Dice, fuerza es todo aquello capaz de deformar un cuerpo o de modificar su estado de movimiento. ¿Qué es lo que está haciendo aquí esta señora? Aplicando una fuerza. Aplicando una fuerza para poder deslizar. Para poder deslizar esta caja de un extremo al otro. ¿Se dan cuenta? Sí, a uno de los 150. De uno. Dale de una vez. ¿Los cuántos? Dale de una vez. No, es que eso se da cuando tengo claramente con las 150. El jueves tengo que dar el rato. Ahí está. Bueno, bien. No, disuelto. Perdón, un ratito, chico. ¿Ya? No, disuelto. ¿Cómo no? Toma. Aquí hay 50. Estoy ocupada. 500. 500 y ahí. ¿Aquí? Sí. Por eso te estoy diciendo, cuenta y ya. Bueno, chico. Entonces, sí. Entonces, la fuerza es todo aquello que es capaz de deformar un cuerpo. Por decir, si yo cojo una plastilina, un poco de plastilina, y yo a esa plastilina le aplico una fuerza. Sí o no. Sí o no que esa plastilina se va a deformar. Sí. Se va a deformar. Vienen en tubito, pero tú la amasas, la amasas, la amasas, y tú la aplicaste una fuerza y se va a deformar. ¿Sí o no? Bueno, cuando la mamá, cuando la mamá está haciendo unas empanadas. ¿Vas a llevar todo, niña? Sí. Entonces, si no, me cojo los 500, ya. Ya traigo. Ya listo. Entonces, cuando la mamita está haciendo unas empanadas. ¿Sí o no? Que la mamá pone harina, la mamá pone agua, le pone sal, y comienza a amasar. ¿Sí o no? Amasa, amasa, le está aplicando una fuerza y esa masa se deforma porque ella le va a dar la forma que ella quiera, la forma que ella desee. ¿Sí o no? Entonces, eso es la fuerza. La acción que ponemos sobre un objeto para que éste se deforme. Listo. Veamos acá. Está listo. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los tipos de fuerza. Los tipos de fuerza. ¿Cuáles son los tipos de fuerza? Tenemos la fuerza normal. La fuerza normal es un tipo de fuerza en contacto. Un tipo de fuerza en contacto ejercida por una superficie sobre un objeto. Tenemos la fuerza de tensión, tenemos fuerza de rozamiento o de fricción, tenemos fuerza elástica, tenemos la fuerza gravitacional y tenemos fuerza aplicada y de empuje. Ya voy. Ya voy. Entonces, aquí estamos viendo los tipos de fuerza. Son algunos tipos de fuerza. La fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto. Tenemos también la fuerza de tensión, cuando nosotros ponemos una cuerda y hablamos de un lado hacia el otro, tenemos la fuerza de rozamiento o fricción, cuando arrastramos algo, la fuerza elástica, que ustedes saben que es estirar, la fuerza gravitacional sobre la Tierra y tenemos la fuerza de empuje. Vamos a ver ahora cuáles son los efectos de la fuerza. ¿Cuáles son los efectos de la fuerza? En todas ellas hay fuerzas de acción, fuerzas en acción. Una fuerza es una acción que se ejerce sobre un objeto y que como consecuencia modifica su estado. Por ejemplo, puede cambiarlo de lugar, puede romperlo, puede deformarlo, puede ponerlo en movimiento o puede detenerlo. Todo esto se hace a base de la fuerza. En otras palabras, al aplicar una fuerza sobre un objeto, se produce un efecto, se produce un cambio. ¿Sí, chicos? En todo lo que nosotros hacemos, si aplicamos una fuerza, se va a producir un cambio. Si yo tengo aquí en este momento, aquí al lado mío, este celular, lo tengo aquí de manera vertical. Yo vengo, cojo, aplico la fuerza, levanto el celular, reviso y lo puedo poner en otro extremo. Ha habido un cambio de lugar, ha habido una acción. ¿Sí? Por eso, vamos a repetir otra vez. ¿Cuáles son los efectos de la fuerza? Ya, una fuerza es una acción que se ejerce sobre un objeto. Cuando yo le pregunte, chicos, ¿qué es una fuerza? Una fuerza es una acción que se ejerce sobre un objeto. Y como consecuencia, ¿qué hace? Modifica su estado. Puede cambiarlo de lugar, puede romperlo, porque para todo eso ponemos la fuerza. Puede deformarlo, yo quiero deformar algo y pongo la fuerza. Ponerlo en movimiento. En otras palabras, al aplicar una fuerza sobre un objeto, se produce un efecto. Se produce un efecto. Muy bien, veamos acá. Fuerzas y deformaciones. Aquí vamos a ver las fuerzas y las deformaciones que produce. Observen aquí, miren. Miren, por ejemplo, en la primera imagen. En la primera imagen, estamos viendo cómo esa persona está amasando plastilina. Se está aplicando una fuerza. Se está aplicando una fuerza. En la segunda imagen, donde esa persona está disparando sobre ese círculo. A ver, para poder disparar, tiene que aplicar una fuerza. Porque no es que solita va la flecha al centro de ese círculo. Tiene que aplicar una fuerza. Y en la imagen número tres, vemos ahí una copa, una copa frágil, dice ahí, ¿no? Pero esa copa se ve que en una parte está rota. Pero para que esa copa sea frágil y sea rota, es porque se aplicó una fuerza. Leamos, dice, las fuerzas producen deformaciones en los cuerpos. Miren que está clarito lo que les estoy diciendo. Las fuerzas producen deformaciones en los cuerpos. Que dependiendo de su naturaleza y de su intensidad de la fuerza, distinguimos. Distinguimos, ¿qué cosa? Cuerpos elásticos. Uno, dice, mantienen la deformación cuando cesa el esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo aquí, primero le damos, dice, los cuerpos plásticos, perdón, plásticos. Mantienen la deformación cuando cesa su esfuerzo. Si yo tengo aquí y esto fuera un plástico, fuera un plástico, porque esto es un carey. Si esto fuera un plástico, yo vengo y cojo, lo doblo, lo doblo, ¿ya? Y dejo, dejo de aplicarle la fuerza y vuelve a su estado inicial. Vuelve a su estado inicial, ¿sí? Ya, vuelve a su estado inicial. Porque dejé de aplicar una fuerza. Eso en los plásticos, en los plásticos, por eso dice, mantienen la deformación cuando cesa el esfuerzo. O sea, deja de hacer fuerza. Eso en los plásticos. Ahora, en los cuerpos elásticos, recupera la forma original al cesar la fuerza. Si esto fuera un elástico, yo vengo, lo estiro, mire, estoy aplicando fuerza, lo estiro el elástico, dejo de hacer fuerza y vuelve a su estado original. Vuelve a su estado original, ¿ya? Dice, en cambio, los cuerpos rígidos, el número tres, las deformaciones no se perciben y se puede llegar a una ruptura. Por ejemplo, en el caso aquí de la copa, si esta copa, yo vengo, cojo, la apreto, le pongo una fuerza, apreto, rompe, ¿será que esa copa vuelve a su estado original? No. Porque sufrió una rotura. Eso sucede en los cuerpos rígidos. En los cuerpos rígidos las deformaciones no se perciben y pueden llegar a una ruptura. Una ruptura. En el baño. En cambio, en los cuerpos elásticos, en los cuerpos plásticos, le aplicamos una fuerza, se deforma, pero al final vuelve a su estado original. Vuelve a su estado original. Muy bien. Voy a preguntar a los estudiantes, a los estudiantes que les hace falta la actuación en clase, para ir completando esos casilleros y que, como están muy atentos, ya que no estudian en casa, pues van a estudiar aquí, escuchando la explicación que yo estoy dando. A ver, le voy a preguntar a Rodríguez, llegó Ronquillo, Carlos Ronquillo, Carlos Ronquillo, aquí estoy presente, señorita. Dime eso. Ya, dígame Ronquillo. Primero lea, lea la primera diapositiva. La fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos cuerpos. Todas estas palabras escriben la acción de un cuerpo sobre otro y en física unos referimos a ellas como un solo término fuerza. A ver, este, Carlos, con su propia palabra me puede decir qué cosa es la fuerza. Con su propia palabra me puede decir qué es la fuerza. Ahí está todo, mi amor, solamente usted tiene que resumir. Ahí está todo. ¿Qué es la fuerza? Carlos, activa el micrófono. ¿Qué es la fuerza, Carlos? Carlos, ¿qué es la fuerza? Está puesta la diapositiva. Carlos. Y de paso se sale. No me salió. No se salió. Ya, entonces dígame, ¿qué es la fuerza? Está Camila Suárez. Camila Suárez. A ver, Camila, dígame qué es la fuerza. Resúmame solamente qué es la fuerza. La fuerza es el intercambio de un momento lineal entre dos cuerpos. Y en un concepto más sencillo todavía. Está puesta. Aquí está. Busquen lo que aquí está. ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la fuerza? Describen la acción de un cuerpo sobre otro. Me estoy preguntándole a Camila. Carlos, todavía no encuentran lo que es el concepto de fuerza. Carlos, lea lo que dice aquí. Mira, le estoy pasando el cursor. ¿Qué dice aquí? Acción de un cuerpo sobre otro. Y eso no puede decir Carlos. Lo repetí como tres veces. ¿Qué es la fuerza? Simplemente la fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. Nada más. Nada más.